¡Ahhh! ¡Vamos! Es un ritmo perfecto Aquí nacido en un laberinto muy claro Puede ser su ritmo transparente A veces es una audiencia muy potente Pero no debes ponerle al frente No se acercas a más Un movimiento no hay acción ni beneficio No hay danza, no hay danza, no hay danza No me alcanza So grande te como tiene presente Mesisto en ti Ironically Oh, oh, oh No hay danza, no hay danza No hay danza, no hay danza No hay danza, no hay danza Un movements no hay danza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!